Hola estimadas amigas y amigos, les saluda el Dr. Galvez de International Biological College, el Instituto de Medicina Natural 100% en línea. En esta ocasión les traemos a ustedes un video sobre quiropraxia y vamos a hablar sobre un problema que es bastante común, que puede ser causado por dos circunstancias muy diferentes. Una de ellas es sencillamente la protuberancia a nivel de C7 y T1. Estas vértebras como que se impulsan hacia arriba o sobresalen hacia la parte dorsal del paciente y entonces vamos a notar esta zona aquí bastante pronunciada, dando lugar a dos cosas. Una es a que se mantiene siempre caliente porque parte del problema es la acumulación de estrés y el otro problema es sencillamente que esa acumulación hace que los músculos de esa zona se contraigan y eso provoca la inflamación de toda esta área, es bastante incómodo y doloroso. Entonces, como ven, puso sus rodillas, están alejadas. Esto podemos usar la camilla o podemos usar una silla también para que quede en esta posición la paciente. Entonces, nosotros vamos a proceder a hacer la manipulación. Esto se siente, se ve un poco difícil la posición, pero es bastante cómoda. Entonces, ya que tenemos a nuestro paciente en esta posición en donde los codos van a estar apoyados en la camilla o en una silla en su defecto y esto le permite tener toda esta zona libre, prácticamente todo el torso. Entonces, nosotros apoyamos acá suavemente al inicio en la protuberancia que nosotros queremos acomodar y le decimos, se relaja y una sola, un solo empujón, sentimos que si baja y voy a hacer presión nuevamente. En esto ya prácticamente desapareció, acá se ha bajado más o menos el 50%, pero yo ahí ya no insisto porque es lo que nos puede dar en este momento, en esta sesión nuestro paciente, pero como estamos, es una clase la que queremos, estamos dando, entonces queremos mostrar a otro sistema. En este vamos a usar, esta es una bomba que yo he adaptado para que nos sirva en este tipo de situaciones y cuando quiero, por ejemplo, acomodar todas las vértebras dorsales. Entonces, es una bomba para inflar globos, pero está forrada de este material que es bastante suave. Entonces, yo lo pongo acá. Hay otros videos, pero yo no recomiendo eso porque esto no es, digamos, somos personas, son seres humanos los que estamos trabajando y no podemos dar golpes acá. Hay algunas personas que utilizan, ponen algo aquí y un martillo de esos de cerámica, de hule, y dan un golpe. No lo recomendamos a menos que usted sea profesional, ya sabe lo que hace, pero cualquier persona pues no es adecuada. Estas técnicas pues las puede usar cualquiera y entonces ponemos acá en la zona, vamos a dar uno o dos golpes según lo que nosotros consideremos conveniente. ponemos exactamente en la zona, ¿lista? Voy a dar el primer golpe. ¿Lista? Muy bien. Uno. No se necesita tanta fuerza porque recuerden, no estamos clavando ni nada por el estilo. Es sencillamente acomodar un par de vértebras. Muy bien, estimados amigos y amigas, ya terminamos con nuestra paciente. Podemos ver que ya tiene ya la posición correcta de estas dos vértebras y vamos a sentir, o ella va a sentir de hecho cuando empieza ya a relajarse toda esta presión, a perderse el estrés que se mantiene acumulado en esta zona y obviamente se da cuenta o no porque la temperatura empieza a disminuir. Ha sido un gusto. Les saluda el doctor Carlos Galvez.